Mirá, se propuso entre colegas armar un dulce de leche para la noche de las heladerías y la propuesta era hacer un dulce de leche con algo de tandil para que quede a gran gusto establecido acá desde la ciudad y bueno, cada uno hicimos un dulce de leche cada uno de nuestra manera, con nuestras formas de trabajar y bueno, nosotros hicimos... No es que hay una sola receta, un solo sabor No, cada uno... ¿Cómo preparar? Dentro de la artesanalidad que hay en el helado cada uno usa las cosas que a él le parece y las técnicas que a cada uno le parece ¿Pero se prendieron enseguida cuando se propuso esto? Sí, sí, enseguida, sí, sí Sí, porque está bueno, es un espacio que no lo teníamos y que está buenísimo para atraer nuevos clientes o gente que venga a probar el helado, está muy bueno y la verdad que tuvo mucho éxito ¿Y por qué la base dulce de leche? Uno supondría que es de los más vendidos, de los más pedidos Es de los más vendidos y es algo bien argentino Es lo más argentino que hay el dulce de leche y en el helado también, es lo que más se vende Y eso, a ver, es un sabor que por lo menos ustedes no sé, vos me dirás el resto ¿Llegó para quedarse? ¿Lo van a ofrecer o fue solo esa noche esa propuesta? Mirá, nosotros acá yo lo había hecho para esa noche pero ya que tuvo tanto éxito y a los días siguientes me venían a llevarse a pedir ese sabor así que bueno, va a tener que quedarse, me parece Y contame cómo es, para él, ¿ustedes qué? Porque era con cosas de Tandil Sí, el dulce de leche tradicional nuestro con crema chantilly y frutos serranos que son frutillas, moras, frambuesas y la verdad que la gente tuvo buena aceptación en el sabor así que lo vamos a seguir fabricando ¿Y qué te comentaron? ¿Está bueno? Sí, sí, lo probaron y yo hice varios sabores nuevos para esa noche y fue el que se quedó, el que eligieron el que la gente eligió Así que entendés que llegó y ya está Sí, sí, sí Llegó para quedarse, sí, 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 ya quedó fijo ¿Un éxito resultó la noche de los helados? Sí, la verdad que sí cantidad de gente todos con buena predisposición alegres todo muy bueno, la verdad que muy bien Hay ganas de pasarla bien, de disfrutar Sí, tal cual, tal cual Sí, la gente muy predispuesta no tenían problema de esperar porque se llenaba y no, no, todo muy bien sí, la verdad, muy bien Y trabajando bien porque vemos que todos tienen cafecitos se ha incorporado como esta nueva modalidad también, ¿no? De poder ofrecer en el lugar algo más también Y nosotros gracias a Dios tenemos las masas finas que las vamos a empezar a hacer ahora a partir de Pascua que hace dos años que no las hacemos así que la gente la debe estar esperando y ya les prometemos que esta de año ya las vamos a tener y que junto con el café y todo vamos a tener un invierno lindo para ofrecer a la gente varios productos Bueno, y con este helado entonces este sabor tantilero como decíamos tenemos un montón de cosas ahora también tenemos un sabor nuestro Sí, 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 sí y ese llegó para quedarse, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!